¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos! ¡A la niña aquí, a la niña! ¡Gracias! ¡A la niña! ¡Unam un poco! ¡Pero espérate! ¡Vamos a la galleta! ¡A la vaina! ¡Benece! ¡Fiejate. ¡Fiejate! ¡Ey, ey! ¡Fiejate! Toma otra vez Hermano lléname eso, tú me lo dejas aquí mismo Oye, tú lo llenas totalmente gratis Mira hermano, para que participes No quieres la llena un poco Cogemele que es Navidad, mi amor Pañales, vamos por la vida Andes que es Navidad Aquí mismo ¿Tenemos las galletas? 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 Vámole, dámle, dámle su pedacito Llename eso, traigo la chuta ¿Tenemos las galletas? ¿Tenemos las galletas? ¡Dámosle la galleta a él también! ¿Tenemos, eh? Mira, llename eso Yo estoy amigo ¿Qué pasa? Aquí está. ¡Pues, ahí está! Allí, allí. ¡Muy bien! ¡Hay cojeras! ¡Dáganle galletas, no! ¡No, no! ¡Ja! ¡No, no! ¡Allí, allí! ¡No, no! ¡Ajá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, William!